De los teléfonos más pedidos aquí en mi canal y me recuerda mucho el Galaxy A01. Hoy estamos el Galaxy A02 versión 2021 de esta gama de Samsung que es bastante, como les decía, bastante, bastante pedida por muchos de ustedes porque es de esos teléfonos baratitos, baratitos pero rendidores. ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas de YouTube? Hoy estamos aquí con este equipo ya para abrirlo con todos ustedes para saber qué traen su caja y para compartirlo y que ustedes quizás tomen la decisión, si les gusta, si no, para ver ese primer acercamiento, algunas de sus características principales. Vamos a ver el video. Y es cierto, Galaxy A01 el año pasado muy pedido y muy solicitado en este canal, ¿por qué? Porque es uno de esos teléfonos los cuales las personas que no tienen mucho presupuesto están buscando y quieren saber si funciona o si no. Este Galaxy A02, Samsung lo presentó en el mundo en enero de este año, de este 2021 y en los meses siguientes ha llegado aquí a nuestro mercado. En los últimos meses o en las últimas semanas ya disponible en varios operadores. Es este teléfono que vamos a abrir con ustedes. Aquí lo tenemos, su cajita característica de toda esta serie Galaxy A, que es blanca, nombre por aquí, Galaxy A02, algunos stickers, alguna marca específica de Samsung y la imagen en el frente. Vamos a abrir sus sellos para ver qué trae el teléfono. Vamos a abrirlo por acá. Teléfono inteligente, baratito. Me gusta porque es barato. Saquémosle todo, miremos todas las cosas que tiene. Si ustedes se fijan, ya hemos abierto varios de estos Galaxy A de este 2021 y tienen el mismo diseño, la misma configuración aquí en caja y encontramos casi, casi exactamente lo mismo. Vamos a organizarlo por acá y dejamos el pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM incluido aquí en esta cajita que por lo general teníamos nuestro protector de silicona y aquí no lo tenemos. Tristemente, solo tenemos guía de inicio rápido y también nuestra tarjeta de garantía del teléfono. Tampoco vamos a incluir o vamos a tener en la compra los audífonos de nuestro teléfono. Tenemos un cargador, es carga normal, no tiene carga rápida ni nada, absolutamente nada. Y tenemos nuestro cable de carga y de conexión a otros dispositivos, a un computador y este es micro USB con una extensión promedio, bastante corta para mi gusto pero que funciona para la mayoría de cosas que podamos necesitar. No tiene carga rápida, este Galaxy A02, recordemos es un teléfono inteligente de entrada y por esas cosas sacrifica algunas de sus características. Quitamos este plástico y aquí ya tenemos el teléfono. En la parte de atrás una textura, un color azul interesante, no se van a quedar nuestras huellas pegadas acá. No trae el protector de silicona, les decía, entonces esto espero que sea bastante resistente para que podamos darle algunos golpes y que de esta manera, no podamos darle algunos golpes, resista algunos golpes porque no estamos inmunes a que tengamos algún golpe, alguna caída o algo por el estilo y se proteja nuestro teléfono. Aquí estamos con su pantalla, es de 6,5 pulgadas, es una pantalla IPS y en la parte posterior tenemos dos cámaras apenas, una de 13 megapíxeles es angular y otro lente adicional de 2 megapíxeles que es macro. En el frente una cámara de 5 megapíxeles, forma de gota de agua en la parte superior. Ahorita que encienda la pantalla lo vamos a ver. Puerto micro USB, 3.5 milímetros para audífonos que no trae incluidos y un diseñito bastante práctico, bastante interesante para esta gama de entrada de Samsung. Vamos a comenzar con su primer inicio Galaxy A02. Y aquí ya lo tenemos, pantalla de 6,5 pulgadas para este Galaxy A02. teléfono inteligente de esa gama básica bastante solicitado por ustedes que en esta parte de atrás tiene una pasta resistente, una pasta duradera que les decía hace un momento, esperamos que sea duradera y que sea resistente porque el teléfono inteligente no trae en su caja ningún protector de silicona. En esta serie A, en esta familia Galaxy A de Samsung, en 2021 pocos teléfonos inteligentes y creería yo que ningún teléfono inteligente de esta serie en 2021 tiene su protector de silicona. Si queremos protegerle un poco más nuestro teléfono, vamos a tener que salir a comprar uno a la calle. Igual se deben comprar relativamente fácil y no deben ser tan costosos para proteger nuestro equipo. Aquí lo tenemos. La pantalla me gusta porque es grande para un teléfono inteligente de esta gama, de esta gama de entrada. Me parece que está bien. También vamos a mencionar un poco de su procesador. Es un MediaTek MT6739W, un procesador de entrada que está acompañado de 3 GB de RAM. En este en particular tenemos una capacidad de 32 GB. No es lo más grande en capacidad. Sin embargo, yo creo que lo más posible es que vayamos a poder aumentar su capacidad con una tarjeta micro SD. Por supuesto, debemos poder hacerlo para darle más capacidad. Vean aquí en forma de gota de agua en la parte superior, su cámara frontal de 5 megapíxeles y tiene unos bordes bastante pronunciados que en esto y en este estilo sí sacrificamos para tener un teléfono inteligente de esta gama que aquí en Colombia está costando 400 mil pesos colombianos. Me parece bastante, bastante económico esa gama de entrada. Yo creo que muchos de nosotros, si vamos a comprar nuestro primer teléfono inteligente, puede ser para un joven, para un adolescente, para un niño o quizás alguien que simplemente lo necesita para comunicarse y acceder a algunas redes sociales, estará pensando en un teléfono inteligente como este Galaxy A02. Se consiguen 400 mil pesos colombianos, aproximadamente unos 110 dólares para nuestros amigos que nos ven desde otras partes del mundo para que tengan la referencia. Dos cámaras en la parte posterior, una sola en la parte frontal. Diseño grande, una pantalla grande. Tenemos ahí una pantalla IPS bastante, bastante grande. Y esa batería que yo les decía que es de 5 mil miliamperios que no tiene carga rápida. Vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que traía en su caja el Galaxy A02. Tenemos nuestra caja con el pin de ranura para abrir la ranura de tarjeta SIM. Un protector de plástico que protegía nuestro teléfono. Cargador micro USB. No es carga rápida. Tarjeta de garantía. Guía de inicio rápido, aquí venía el cargador y una cajita en la cual no hay absolutamente nada. Extrañamos audífonos y extrañamos protector de silicona para este Galaxy A02. Ya les recuerdo su precio, 400 mil pesos colombianos, 110 dólares aproximadamente. Espero que les haya gustado. Este video fue rapidito contándoles las características más importantes de este teléfono inteligente de entrada. Que si están pensando en comprarlo, pues aquí lo tienen. Un primer vistazo para que ustedes hagan y tomen sus propias conclusiones. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Clique en el botón de suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación. Cada vez que publico un nuevo video y compartan este video, todos mis videos y denles likes. Muchísimos, muchísimos likes. Sean generosos con sus likes y déjenme un comentario. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Qué comparación le hacemos? ¿Están pensando en comprarlo? ¿Tomaron la decisión de comprarlo porque vieron este video? Varias personas me lo comentan en mis videos. Bueno, déjenme ahí sus comentarios. Soy Iván Luzardo, arroba Ivanocio. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Ivanocio. Me pueden encontrar allí. Les resuelvo cualquier inquietud que tengan. Nos vemos en una próxima. Ivanocio, out.